Lo primero que queremos decir es que está claro que todo este linchamiento mediático al que estamos siendo sometidos en Ahocha.info tiene como objetivo cerrar este medio de comunicación. Tenemos antecedentes que así nos lo prueban. Cuando cerraron a Purtu RG o a Teakireki se utilizó el mismo modus operandi y ahora en este caso nos acusan de odio hacia la Guardia Civil. Lo que tenemos que decir es que nosotros a los que queremos es a los ciudadanos y ciudadanas de Nafarroa, de Sacana, de Alchasu, de toda Euskal Herria que queremos que sus derechos sean respetados y que en ese sentido no nos cabe odio en el corazón. Decir que lo que está ahora en juego en estos momentos es la libertad de prensa, la libertad de expresión, unos derechos que nos corresponden a todos y a todas y que por tanto tienen que ser defendidos por todos y por todas. En ese sentido hemos acudido a los partidos que sustentan el gobierno foral porque creemos que también en cierto sentido ellos han sido interpelados o están siendo afectados en toda esta campaña de linchamiento porque esa es nuestra lectura y también compartida por ellos es que el objetivo también de esta campaña es atacar a las instituciones navarras, atacar el cambio que se está dando y que se debe de dar en esta comunidad. Entendemos que ese es uno de los objetivos, dañar la imagen de las instituciones y las políticas que se están desarrollando y les hemos pedido que también se muestren solidarios y que arropen este medio de comunicación. La respuesta ha sido positiva, veremos cuáles son las iniciativas que desarrolla en los próximos días y hoy también hemos querido venir al gobierno de Navarra a pedir lo mismo. Nuestra intención es intentar hacer un muro popular lo más amplio y plural posible para parar esta ofensiva que se nos viene encima e intentar hacer que el cierre de Ahocha.info no se dé. Ahocha